¿Qué pasa con Joaquín García? Las tres son integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo y están también señaladas por participar en estos delitos. Esta investigación, esta detención se da porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrió una investigación producto de una denuncia penal desde el año 2018 en la que se señala que estas personas detenidas habrían cometido al menos 26 delitos graves en el sur del estado de California en el periodo de 2015 a 2018. Joaquín García, Nazón Joaquín García y los otros coacusados o coacusadas habrían presuntamente coaccionado a sus víctimas para que realizaran actos sexuales al decirles que si se negaban a los deseos del llamado autoproclamado apóstol, entonces iban en contra de los designios de Dios. Esto se dio ayer por la tarde. Se le ha fijado una caución al líder de la luz del mundo del orden de los 25 millones de dólares para que si él los paga pueda enfrentar su proceso legal en libertad, pero evidentemente no podría dejar ni los Estados Unidos ni podría abstraerse de la justicia. Va a estar sometido a un proceso legal. Es importante decir que no es la primera vez que este líder religioso es señalado de cosas ilícitas, pero también es importante decir que en otros momentos cuando se le hicieron también señalamientos e imputaciones no se le comprobó nada o al menos no terminó en sentencia. Ahora bien, es la primera vez que es detenido y es detenido en los Estados Unidos. Eso es importante. Producto de una denuncia presentada en los Estados Unidos por delitos que en los Estados Unidos son considerados como muy graves, que es la pederastia, la trata de personas y la pornografía infantil. De eso está acusado. Tiene para México y tiene para el gobierno de México, para el presidente López Obrador, una implicación porque hace muy pocos, hace dos semanas y hace todavía la semana pasada, el presidente tuvo y su gobierno tuvo que hablar de este hombre y de la luz del mundo porque, en resumen, a través de una asociación de empresarios le pidieron y de un senador de la República del Partido Verde de apellido Zamora, que es seguidor o militante de esta iglesia, le pidieron al INVAL, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, autorización para rentar el Palacio de Bellas Artes y llevar a cabo ahí un concierto de música clásica, de ópera, que en el fondo se trató de un homenaje a este hombre, al líder de la Iglesia de Luz del Mundo. Y ya conocemos la historia. El gobierno negó que se le haya dado la autorización a la Iglesia, primero, dijo el gobierno no nos dijeron toda la verdad y por eso a la mera hora nos dimos cuenta que querían hacer acá una cosa religiosa. Esta mañana el presidente López Obrador en la conferencia de prensa matutina de hoy ha sido cuestionado nuevamente sobre el tema. ¿Cómo queda su gobierno? Le preguntó un reportero después de la detención de este hombre, que fue homenajeado en Bellas Artes por sus seguidores y al que el gobierno le rentó el Palacio de Bellas Artes, al que el presidente hace dos semanas, cuando se refirió al tema, dijo, a ver, tranquilos, seamos tolerantes, hombre, respetemos las religiones y las creencias de todo mundo. Ha sido la postura del presidente en general con todas las religiones. Y esto fue lo que le preguntaron y lo que respondió esta mañana el presidente. Joaquín es detenido ayer en Estados Unidos por delitos graves. ¿Cómo queda su gobierno ante este hecho de que le prestó, le rentó a la Iglesia de la Luz del Mundo? No sé yo si se utilizó para hacerle un homenaje. Eso la vez pasada se estuvo deliberando. Lo que sí le puedo decir es que tengo mi conciencia tranquila porque yo soy partidario del respeto y de la tolerancia. Bien, pues ahí tienen ustedes. Esta es la posición del presidente López Obrador esta mañana. No le ha dado mayor importancia desde el punto de vista. Él se sigue manteniendo en la idea de respeto, tolerancia a todas las expresiones religiosas. Y bueno, tiene, por supuesto, para el presidente mucho valor no meterse en estos asuntos complejos. Porque, pues, no es para menos. A ver, ¿qué han dicho algunos detractores del presidente López Obrador? ¿Quiénes sus críticos? Bueno, lo que han dicho es que el presidente, cuando fue candidato, fue haciendo pactos con organizaciones religiosas, particularmente con organizaciones protestantes, o sea, evangélicos, cristianos, y con la iglesia del fin, con la iglesia de la luz del mundo, no del fin del mundo, la luz del mundo, para que, pues, toda esa comunidad, que son muchos y que además tienen una característica, ¿eh? Se mueven a partir de la fe. Entonces, cuando dicen vamos para allá, van para allá. Si una característica tienen es que son unidos, se impulsan entre ellos. Entonces, hay quienes dicen que el número arrasador de votos que encontró el presidente López Obrador, entonces candidato, para ganar la presidencia, fue justo a partir de tener acercamiento. Estoy hablando, comentando, en resumen, qué es lo que se comenta y se dice. No hay pruebas de ello, ¿no? Y que, por tanto, el presidente ha tenido estas expresiones o estos gestos de agradecimiento con ciertas organizaciones, como recibirlos en su empalación nacional. Por ahí me comentaban, algunos muy molestos, que hizo oración con un líder evangélico ahí en su oficina del Palacio Nacional y eso está prohibido. Por eso se le cuestiona tanto al presidente su religión, si es evangélico, si saluda o no la bandera, o si es testigo de Jehová, o si es cristiano, o si es católico. Católico no es. Le han preguntado que qué religión es, él no ha dicho de qué religión es. En fin, por esto hay tanto alrededor de este tema y por eso el presidente tiene esa postura, se entiende, esa postura de respeto, que además es buena, ¿no? Evidentemente tiene una carga, aquí lo hemos dicho, de carácter ideológica y de carácter legal porque el presidente encabeza un Estado laico, justamente un Estado laico gracias a Benito Juárez, al que tanto se refiere el presidente López Obrador. Entonces, es todo un tema. Por eso digo que es un asunto espinoso en el que se ha conducido con mucho cuidado, no se detuvo al líder de la luz del mundo en México, se le detiene en Estados Unidos. Digamos que le ha pegado de rebote al gobierno esta relación. Y esto mismo que ha pasado con las religiones, se le cuestiona al presidente de haber pactado con otros grupos que curiosamente tienen esta característica de ser grupos que aglutinan gente. Por ejemplo, el sindicato de maestros o la parte del sindicato que maneja Elba Esther Gordillo o el sindicato de mineros que maneja Napoleón Gómez Urrutia. O que son personajes cuestionados, ¿no? Que diría uno, bueno, pues no son precisamente de la mejor trayectoria. Pues sí, pero todos habrían ofrecido votos, ¿no? ¡Gracias!